Piggybook 2 tiene muchas cosas asombrosas y entre todas las cosas asombrosas que tiene es principalmente su música muchas de las canciones que están en Piggybook 2 son hechas por un compositor llamado Bisley él se encarga de hacer música super increíble en Piggy y tiene más de alrededor de 100 canciones que por cierto, le haré spoiler a su álbum y bien, entre sus 100 canciones yo tengo un top porque no creo que sea la única que esté de acuerdo de que estas canciones merecen un top y así que aquí va mi top cabe destacar de que este top está organizado en mi concepto personal si tú tienes un top de estas canciones, déjamelo saber en la caja de comentarios Número 20 Abiding Adventure o más conocida como la canción de Fena es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 10 El Templo esta canción me gusta mucho o este soundtrack porque es increíble como solamente el violín puede producir algo tan relajante y tan triste al mismo tiempo es algo super increíble lo pongo aquí abajo ya que no es nada comparado con lo que viene arriba Número 19 Stand Off Stand Off o traducida literalmente como el primero que se muera gana literalmente es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 5 Sea Wears este soundtrack me gusta mucho ya que a medida que el soundtrack va avanzando se siente cada vez más la tensión y combina mucho con el capítulo de la cinemática este soundtrack es un soundtrack directo o sea que no se repite en algún momento el soundtrack ya que como dije va subiendo y ya al final da como la conclusión de la canción que combina muy bien cuando Willow dice vamos a bailar cariño y es por eso que me gusta mucho Número 18 Onward Onward o más conocida como Unidos y no, no la película es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 6 Factory este soundtrack me gusta mucho ya que al principio es bastante bajito y se escucha muy bajito pero a medida que va subiendo suena más fuerte y se siente como como si fuera esperanza y combina muy bien con lo que se estructura en el capítulo 6 este soundtrack también es directo y como dije anteriormente no se repite en ningún momento el sonido que tiene y lo dejo aquí abajo pues bueno no es comparado con lo que sigue Número 17 Perseus of Peril perdón mi pésima pronunciación en inglés es un soundtrack que salió para el estreno de Book 2 A Lace este soundtrack es muy interesante ya que se siente como si realmente uno estuviera en peligro esta canción tiene dos versiones la que es del mapa y la que es de la skin y personalmente me gusta mucho más la que viene de la skin de Rush ya que a diferencia del que está en el mapa el de la skin tiene un violín más que hace que suene un poco mejor Número 16 Head Encounter o más conocida como el soundtrack de Sissy más o menos es un soundtrack que salió para el capítulo de Distraction este soundtrack me gusta mucho ya que se siente realmente con la guitarra un sonido muy profundo cuando se trata de Sissy y del hombre de la insolencia ya que se siente parecido al soundtrack de Sissy normal combinado con esa oscuridad que hace que se sienta que realmente está teniendo su encuentro y es por eso que me gusta mucho este soundtrack Número 15 The Downsound Sailor o más conocida como la marinera el marinero solitario es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 7 Puerto este soundtrack me parece muy muy bonito y sinceramente me gustaría que este fuera el soundtrack de Bajie este soundtrack tiene como esa sensación del mar al mismo tiempo que te hace sentir solitario y este también es un soundtrack directo o sea no se repite el sonido más de una vez este soundtrack también tiene una versión variada que es un poco más alegre pero yo prefiero la versión triste Número 14 Awoken o más conocida como la canción de Kamosi es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 8 El Barco este soundtrack me gusta mucho ya que tiene la temática que genera a Kamosi que es estando tipo Egipto siendo una momia y lo que me sorprende de este soundtrack es que es el primer soundtrack que hizo Beasley basado en una skin de la tienda ¿a qué me refiero? por lo general Beasley siempre hace los soundtracks que van a hacer para el bot del mapa y las skins que van a estar solo en la tienda se cogen las canciones de las cinemáticas y se agregan a las skins la diferencia es que este soundtrack fue hecho para Kamosi y únicamente para Kamosi que es una skin de la tienda lo que es súper encantador y me encanta mucho este soundtrack número 13 A Black Breakup o más conocida tal vez como la canción de Mari es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 5 Seaworth este soundtrack me gusta mucho porque es como que sí representa que van a estar a punto de escapar y me encanta que es como bastante aventurera y después con los platillos es muy 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 bonita y después ya al final es como un soundtrack un poquito más bajito así y sirve perfectamente si estás haciendo alguna tarea o algo así no lo sé y es por eso que me gusta mucho este soundtrack número 12 Tigri 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 Nunca he sabido cómo se pronuncia el nombre aunque creo que es lo mismo ¿no? No no es lo mismo ¿ah no? No porque Tigri es la pronunciación en español y Tigri es la pronunciación en inglés y entonces ¿cómo se supone que lo tengo que pronunciar? Tigri es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 3 Refineri este soundtrack me gusta mucho ya que es un soundtrack profundo tiene la mezcla del piano y de un sonido que hace que suba y baje y siento que este soundtrack combina mucho con las emociones que sentía Tita Tigri y es por eso que me gusta mucho Número 11 Sticky Situation o más conocida como la canción de Alphys es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 5 sí pues este soundtrack me gusta mucho ya que es un soundtrack así tipo rockero así que es como que se siente realmente que estás en el lugar y que tienes que correr y si estás en el mapa y tienes a Alphys detrás tuyo vas a sentir realmente esa emoción de correr y me gusta muchísimo este soundtrack también es un soundtrack directo o sea que no se repite otra vez el soundtrack y realmente me gusta muchísimo Número 10 y vaya ya entramos al top 10 por fin Unisi Urgensi o más conocida tal vez como la canción de Marcus es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 9 Los Muelles este soundtrack me gusta muchísimo ya que es un soundtrack que sí representa mucho la situación que está viviendo que es una situación incómoda una situación de peligro y tiene como ese toque electrónico que hace que se sienta realmente no sé no sé ustedes pero digamos que el soundtrack queda mejor digamos en una situación de pelea que a la misma esquina en general o digamos que quizás en el mapa por lo que Marcus casi no nos sigue porque Marcus se teletransporta cada 5 minutos tal vez es un poco difícil diferenciarlo pero sí es un muy buen soundtrack Número 9 Sneaky Spider o más conocida como la canción de Spidela es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 10 Templo este soundtrack es muy bueno ya que combina realmente con la situación así del templo así tiene como ese ritmo parecido al de Kamosi y sí se siente realmente como un soundtrack para Spidela dentro del mapa un soundtrack bellísimo eh soundtrack bellísimo Número 8 Cold Steel o más conocida como la canción de Delta es un soundtrack que salió para la estrena del capítulo 11 El Campamento este soundtrack me parece un rockero y siento que le combina mucho a Delta ya que se siente así súper pesado y mientras Delta te vas yendo y tú vas corriendo por la nieve se siente súper increíble y a mí en lo personal que me gusta mucho el rock este soundtrack es súper increíble Número 7 Charles Chase Más conocida como el soundtrack de Polly es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo de Haste o sea Robo este soundtrack es súper increíble yo no sé qué fue lo que Beasley le metió a este soundtrack que hace que suene como tan pacífico y a la vez que suene tan tan fuerte que se sienta como el peligro al mismo tiempo que te relaja súper y si tienes a Polly detrás tuyo mientras vas por el mapa súper o sea es increíble este soundtrack lo pondría más arriba pero las otras canciones que vienen uff también son oro Número 6 Skari Shanti o más conocida como la canción de Archie fue un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 8 el barco uy ni hablar de este soundtrack este soundtrack es bastante rockero y a la vez se siente bastante marinero si quieres estar en un barco así súper de terror este soundtrack es súper increíble no sé otra vez digo qué fue lo que le metió Beasley a este soundtrack aparte de piano y guitarra pero se escucha muy bien y si tienes a Archie detrás tuyo que por cierto me cae mal te vas a sentir realmente en el barco te vas a sentir realmente marinero y es por eso que me gusta mucho este soundtrack Número 5 The Wretched Wolf o más conocida como el soundtrack de Willow es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo 6 Factory este soundtrack es de Willow y sólo para Willow me gusta mucho porque es bastante rockero se siente bastante para Willow porque es bastante fuerte y yo no sé en serio qué fue lo que se fumó a Disney cuando puso este soundtrack pero súper divino y es tanto lo que le ha gustado a la gente y no sólo a mí que ya llegó al millón de visitas este soundtrack no es cualquier soundtrack es el soundtrack de Willow y es súper increíble lo pondría más arriba pero recordemos que todavía hay canciones cantadas Número 4 Traveling Time o más conocida como la canción de los créditos es una canción que salió para el estreno del capítulo 12 El Laboratorio esta canción tiene algo especial ya que primero es una canción cantada o sea que es muy única es bastante relajante y a la vez es bastante triste y es compuesta obviamente por Beasley y es un muy buen soundtrack la pongo aquí porque a diferencia de las otras esta canción es cantada una y exclusivamente para Piggy a diferencia de las otras como por ejemplo Angel que esta canción no es de Piggy sino que es de otra compositora y se puso en Piggy a diferencia de Traveling Time que si fue escrita compuesta solo para Piggy y es por eso que me gusta pero la pongo aquí abajo no la pongo más arriba ya que es un poco triste y que la verdad la pondría un poquito más abajo pero pues merece estar aquí arriba Número 3 Wash Clean in the River más conocida como lavando y limpiando en el río es un soundtrack que salió para el estreno del capítulo de Haste este soundtrack me gusta muchísimo y sinceramente ojo opinión personal me hubiera gustado más que este soundtrack hubiera sido el soundtrack de los créditos porque siento que la letra y la combinación del instrumental combina mucho con esa emoción de nostalgia como con esa emoción de pasado ojo no estoy diciendo que Traveling también es una mala canción también tiene eso pero pues no no sé esta canción también me gusta bastante porque llegó de sorpresa yo nunca me imaginé que Haze la cinemática iba a tener una canción cantada y la letra súper increíble número 2 The Untold Story The Untold Story fue una canción que salió para el estreno del capítulo 6 Factory esta canción me gusta mucho porque representa mucho las emociones de Willow la historia de Willow y al mismo tiempo si tú escuchas y ves la letra es una letra muy bonita que sí encaja mucho con Willow y con lo que estaba viviendo el fandom en ese momento ya que era todos creen que saben la respuesta la respuesta de la historia y nadie supo la respuesta de la historia en serio y la voz de la chica Melissa Medina es una voz súper increíble que da ese toque súper rockero y a la vez súper triste y es una canción merece estar aquí en el número 2 y antes de llegar al puesto número 1 me gustaría agregar algunas canciones que me hubiera gustado meter al top pero debido a que es un top 20 y falta de espacio no pude agregar ¡Gracias! Y antes de llegar al top 1, otra vez Me gustaría aclarar que las canciones de Kratzy Korde y de Sealsows no son soundtrack hechos por Beasley Son soundtrack hechos por Pien Vampir, que este también hace unos soundtrack super increíbles Y que a pesar de que ha sido lo poco que ha colaborado en Biggie, los soundtrack que pone, super increíbles Y se me preguntan, oye y entonces ¿dónde pondrías la canción de Kratzy Korde? Pues yo la pondría abajo de Skari Shanti, o sea que iría de Bridget Wolf, Skari Shanti y luego iría la canción de Kratzy Korde O sea es que sería mi top 3, la canción de Kratzy Korde, super la canción de Kratzy Korde Bueno ahora sí, número 1 Let's go O más conocida como la canción final del capítulo 12 Fue una canción que salió literalmente para el capítulo 12 Esta canción me gusta mucho porque la voz de la chica y el tono rockero le da una sensación super potente Si tú vas por el mapa, bueno yo nunca he estado en el mapa Pero si tú vas por el mapa y vas escuchando esta canción te vas a sentir super increíble, super motivado Y a mí personalmente que me gusta mucho el rock, otra vez lo menciono Este soundtrack, esta canción merece estar en el top número 1 Es la mejor canción de Biggie Junto con las otras 4 que mencioné La mejor canción Y es por eso que está en el top número 1 Y bueno chicos, estas fueron todas mis canciones, mi top canciones de Beasley Que considero, él es uno de los mejores compositores de Biggie Y no solo de Biggie, también de Roblox Para los que no saben, él también ha hecho otras colaboraciones Él hizo las ondas del juego de Krikraft También hizo algunos ondas de algunos juegos de Roblox Como por ejemplo, el juego del tiburón, no me acuerdo ahorita el nombre Y también de unos juegos así Y él es un muy buen compositor, recomiendo que vayas y te suscribas y lo sigas Porque el trabajo que él hace es super increíble Y bueno chicos, este sería el video de hoy Díganme en la caja de comentarios su top, sus canciones favoritas Y nada, no olvides suscribirte, es gratis Dale like al video Y si tienes alguna idea o quieres que haga otro video Dime en la caja de comentarios Y bueno, nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chao